Buenos días a todos, me llamo Christophe Nanini y soy arquitecto de interior de formación infografista 3D. Esta formación de arquitectura que les vamos a presentar tiene por objetivo que adquieran unas sólidas bases de arquitectura y de dibujo técnico para que puedan leer y modificar planos, planos de distribución de tiendas, de distribución de casas, de distribución de apartamentos. Les voy a hablar de los diferentes módulos de esta sección, ahora vamos a trabajar con los diferentes dibujos técnicos, vamos a hablar de los planos, de las secciones y las elevaciones que son diferentes vistas en la representación del dibujo, vamos a hablar de las acotaciones, también vamos a hablar de las escalas que son muy importantes para la representación del dibujo y las expresiones de los proyectos, vamos a mencionar las nomenclaturas y también diferentes términos de vocabulario técnico, verán que son cosas bastante sencillas y para terminar hablaremos de la puesta en volumen con la accionometría y la perspectiva de un punto de fuga, también veremos la maqueta blanca que nos va a permitir expresar con mucha sencillez nuestro proyecto y al final hablaremos de la elaboración de presupuestos que nos va a permitir calcular los importes del proyecto.